Por fin se hizo update Ahora la cancion esta curada Si, mi llantas Las doradas y las otras no las agarran Son muchas fitas Tiene igual eso No pongo pulitos Ya llego Ahí ya no puedo No sé cómo Se juega esto de verdad me ha volado mi skin tambien me ha volado mi skin me ha volado mi skin No entiendo Ok, si Eh No, 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 no No, 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 no No, no, no No entiendo esto No, no, no No, no, no Que pegue, que pegue Eh, no, porque la salve Que hice Oh, que cayoso Oh, yo chego, esta bien, esta bien Yo chego Acepto, eso Acepto Todo lo pego Estamos muy buenos Y la pegue también Ah, eso lo pego Vamos a ver el público Pégale Vuela Miao Como la carga Que pegue Que pegue Que pegue No, azul Azul Ahí está Entonces más o menos se carga la pelota Y si está el color opuesto del lugar Se sonó yo Ahí va a ser un tío Vuelta Vuelta No Que hinchando de charol No, no Otros también Ahí no hay Pero mucho hit No, quizá No, quizá No, quizá No, quizá No, quizá No No Hucho No 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 O No 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 Si cae en el otro lugar, esta bien Bota, ahi No, cachala Que caiga, que caiga Si Igual, igual, igual Ay, otra vez vio Ah, es que son muy expertos en esto Miren, guay 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 Creep Uy, si quedan de nuestro lugar las cosas ¿Tiene gente? Oh, no, 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 no. ¡Ahhhh! No, 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 no. No, yo, no. No, yo, ¿quién está así? Boop. ah, de repente queda como el frío no? contó así va, así le pega, así lo point lo point, lo point imagina él no entendí más que caigaaa no, no mate no, no mataron no 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 Ah ¿Qué hice? Está bien, hice un hoyo Sube para atrás, echa para atrás ¿Qué haces? Ahí está, ese es el gol Es el gol, sí que se va ¿A eso qué? Espérale para allá No, que chingol, le echa gol Botala para atrás, botala para atrás Ah Botala para atrás Ah No Para allá, para allá Para allá No, no, no Lo me he salvado No, por ahí me ganó Está curado No 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 Puede, fuerte, fuerte Ahí está Si vean diferentes mapas Practica Está bien, está bien Yo practico aquí Si lo ves aquí Nada pasa, porque Puede en el autobús el carrito que me va a tener ay, que paso? va a dar... mucho la huy?? el sonido no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no a ver si no 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 eso es duro ahí la salvaron creo que mi equipo se rompió va a pegar eso va a pegar va a pegar si en el hoyo en el hoyo otra que hago otro hoyo yo te quede no yo te quede ah llévatela llévatela no 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 ahora tengo lag suerte full efecto no 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 Nooo, ahora salvelo, siga, siga, a la bloqueo, ahora salve, ya está bien, ya está bien, me gusta si todo el piso me caía así nomás de la noche, ¿qué hace? Nooo, lo cae, entra, ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué pegue? Si, ay, a parar, ay, Nooo, no, 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 no 2dp 2 pegar, 2 pegar, 2 pegar, noooo ¿En serio? ¿En serio? ¡Guau, guau, guau, guau a 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 Nah, si no chango el, no se pegue Que pegue, si yo me pongo Me pego porque me cae mal Si no te voy a tanto lag 30 segundos Oh, voy a quedarme bien No porque Nah, no plane chargol No plane chargol No saben chargol Así saben Ropa, que pegue Nah, de casi changol Rompieron todo el piso Yay Segundo juego ganado No 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 No